Están pasando tiempo juntos y se están conociendo, afirma con rotundidad la revista People, el medio estadounidense que ha confirmado la incipiente relación de Shakira, 46 años, y Lewis Hamilton, 38 años. La revista norteamericana califica de divertida y coqueta este noviazgo en ciernes, que tendría a Shakira de nuevo ilusionada tras pasar una de las peores rachas de su vida. Coincidiendo con el primer aniversario de su ruptura con el padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, la artista ha vuelto a abrir su corazón. La de Barranquilla ha pasado todas las etapas posibles del duelo y ahora, ya en paz, puede ocupar su corazón y su pensamiento con otras personas. El afortunado no ha sido otro que, de nuevo, un deportista, un piloto de Fórmula 1. La revista People traslada el testimonio de una fuente de toda solvencia que les garantiza que estos dos famosísimos personajes están en los primeros estadios de un enamoramiento. Su primer encuentro tuvo lugar en el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, algunos meses atrás, cuando fueron presentados por unos amigos que comparten. Tal y como, apuntaban desde fiesta, el británico era un gran fan de la música de Shakira, y, a raíz de esto, empezaron a acercarse. Si Shakira repite con alguien del mundo del deporte, Luis también lo hace con alguien del mundo de la música. La ex más conocida del piloto es todo un referente mundial en su trabajo. Hamilton y Nicole Sersinger, líder de las Pussycat Doll, fueron pareja de 2007 a 2010. No es lo único en lo que coinciden, también ambos tienen a fijarse él en mujeres mayores y hay en hombres más jóvenes. Su incipiente historia de amor conforma ya un patrón en sí mismo. Barcelona ha sido la última ciudad en la que les hemos visto compartir salidas nocturnas. Shakira, aprovechando que ese fin de semana sus dos hijos lo pasarían con su padre, viajó a la que fue su casa los últimos 12 años. Pero no solo viajó por eso. Luis Hamilton participaba en el GP de España. La artista era una de las invitadas VIP al evento, y colgó una foto desde las gradas de Montmeló. Con esto, ella, que es la reina de las indirectas bien directas, dio a entender que el fútbol ya no tenía cabida en su vida, y que lo había cambiado por la F1. Después de las carreras de coches, llegó el turno del ocio. Y, de nuevo, juntos. La pareja, junto a unos amigos, visitaron un local de moda especializado en el platos de la cultura japonesa. Se les vio animados y disfrutando de la compañía del otro. Pero antes que todo esto, Miami ha sido la ciudad que ha visto prosperar su relación. Desde hace algunos meses, comparten planes. Se les ha visto navegando juntos, acudiendo a los mismos restaurantes y, en definitiva, asentando los pilares del que podría ser su nuevo noviazgo. Tal y como asegura People, esta pareja en cierne llevaría más tiempo del que muchos imaginamos. No ha sido un romance surgido con la marcha de Shakira y sus hijos a Miami, como se cree, sino que llevarían conociéndose desde mucho antes. Hablan, incluso, de meses de citas y quedadas. Llamadas de teléfono e intercambios de mensajes a través de los cuales habrían profundizado en su amistad especial. De momento, ni los representantes de una ni los del otro se atreven a confirmar nada. El medio americano se ha puesto en contacto con ambas partes pero han rehusado dar información al respecto o hacer ningún comentario. Tampoco lo niegan, así que ahí queda una puerta abierta.